hace algunos meses aquí en Panorama. Se trata de una fotografía tomada en Palacio de Gobierno, donde se ve a las personas que los parlamentarios llevaron a sostener una reunión con el presidente entonces, Pedro Castillo, para que consigan trabajo. Por supuesto, los congresistas hasta hoy insisten en negar cualquier tipo de componenda o negociación a cambio de favorecer con sus votos, apoyar al gobierno de Castillo. Pero quienes fueron esos recomendados los han delatado. ¿Qué es lo que dijeron? Vicky Zamora y Walter Jiménez nos lo cuentan a continuación. Quisiera saber si conoce a Jorge Palomino Cordero. No. Buscaron deshacerse de los recuerdos. Eliminar de sus memorias un episodio que determinará si cometieron delito o no. Están criminalizando el visitar a un presidente de la República en ese entonces. Y yo me pregunto, ¿cuál de ellos me ha sindicado? ¿Cuál de ellos ha señalado que yo he tenido alguna injerencia en su contratación? Darwin Espinosa me dijo que había la oportunidad de ocupar un cargo a mérito de una amistad. Luego me llamaron del área de recursos humanos del Ministerio de la Producción. ¿Cuál de ellos ha señalado que yo he tenido alguna injerencia en su contratación? Las pruebas sí existen. Las delaciones los incriminan con nombre y apellido. A pesar de las evidencias, existió blindaje descarado. Existió respaldo hacia estos parlamentarios que enfrentan un proceso fiscal. ¡Qué bonito es señalar con el dedo acusador a muchos de mis colegas y descalificarme como el mismo! ¡Qué bonito! El blindaje político a los niños primigenios no contempló los testimonios de los ahijados, desmintiendo a los padrinos. Los ahijados, los elegidos para ocupar cargos en el Estado, confirman lo que los niños tanto han buscado negar. Sí fueron citados a Palacio de Gobierno el 14 de septiembre del 2021 por los congresistas niños. Sí les pidieron llevar sus currículums impresos. Sí estuvieron juntos, ahijados y padrinos, esperando a Pedro Castillo. Sí fueron en busca de puestos de trabajo en el Estado. Se conversó sobre el tema de conseguir una posibilidad de puesto de trabajo y asumir un cargo en el Estado. El congresista me invita a una reunión en Palacio de Gobierno y me dice que lleve mi CV. Darwin Espinosa comentaba muchas cosas en la reunión, dando muestra de señales de respaldo al presidente Castillo. Darwin Espinosa me dijo que había la oportunidad de ocupar un cargo a mérito de una amistad. Luego me llamaron del Área de Recursos Humanos del Ministerio de la Producción. Se ha protegido a parlamentarios que todo apunta habrían canjeado votos de respaldo a Pedro Castillo a cambio de que sus ahijados obtengan puestos en el Estado durante el mandato del hoy encarcelado profesor. ¿No fue usted a Palacio con el señor Javier Pérez Reyes? No, he reviso en mi registro. Yo entré, no sé si antes o después, pero no hemos coincidido en Palacio de Gobierno. ¿Coinciden con la misma ONU? Pero no hemos coincidido en la misma reunión. ¿Con miedo? Sí, exactamente, no hemos coincidido en la misma reunión. ¿Qué ha dicho ante un fiscal el elegido de Darwin Espinosa? El hombre que junto a los otros ahijados, peremnisó su estadía en Palacio de Gobierno con esta fotografía. Llama a mi teléfono el congresista Darwin Espinosa Vargas y me dice que viaje a la ciudad de Lima, que se iba a realizar una reunión en Palacio de Gobierno y que lleve mi currículum vitae. Mientras los congresistas de la República los salvan de ser acusados constitucionalmente por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, los testimonios fiscales los delatan. En el caso de Darwin Espinosa, se señala directamente que él se valió de amistades para conseguir nombramientos en el Estado. Darwin Espinosa me dijo que había la oportunidad de ocupar un cargo a mérito de una amistad. Luego me llamaron del Área de Recursos Humanos del Ministerio de la Producción y me hicieron llenar unos formatos. Días después me asignan al cargo de Director General de Pesca, de Consumo Humano Directo e Indirecto en el Ministerio de la Producción. Aquel día la reunión en Palacio de Gobierno debió realizarse con el mismísimo Pedro Castillo. La frágil salud de su pequeña hija, sin embargo, se lo impidió, por lo que fue Auner Vázquez quien recibió a la comitiva en pleno. Auner Vázquez nos indica a los técnicos que los CVs se iban a evaluar y derivar a distintas instituciones del Estado, con el fin de obtener una designación y le hice entrega del ICB en físico. Luego de ello, terminó la reunión. Primero se retiraron los congresistas y luego todos los técnicos. Aquí lo que nos dijo Darwin Espinosa meses atrás, antes de conocerse estos relatos. ¿Consertó usted con Pedro Castillo nombramientos en el Estado? Ninguno, en ninguna forma. ¿De ninguna? No, de nada. ¿Del señor Javier Pérez Rey? No, no, no. Yo no concerté su nombramiento. Él seguramente fue convocado porque ya tenía experiencia, pero insisto, todo eso está en investigación. Darwin Espinosa me dijo que había la oportunidad de ocupar un cargo a mérito de una amistad. Luego me llamaron del Área de Recursos Humanos del Ministerio de la Producción. La amistad de Darwin Espinosa fue tan eficiente que su ahijado logró ocupar un alto cargo de dirección en el Ministerio de la Producción. Pero Darwin Espinosa no es el único que ha sido delatado. Está pretendiendo criminalizar mi acto funcional como mobrecista. Me encontraba laborando en la provincia de Pisco y recibo una llamada telefónica del congresista Raúl Doroteo Carvajo diciendo que me presente en Palacio de Gobierno el día 14 de septiembre del 2021 a las 7 de la noche y lleve mi CV en físico. Pedro Castillo llevaba apenas mes y medio en el poder y los congresistas niños ya concertaban puestos laborales. Llegaban a Palacio con sus ahijados para realizar presentaciones y pedidos oficiales. Se encontraba un aproximado de 8 técnicos que no los conozco y 5 congresistas aproximadamente reconociendo al congresista Raúl Doroteo Carvajo y conversando sobre el tema de conseguir una posibilidad de puesto de trabajo y asumir un cargo en el Estado. Raúl Doroteo también fue delatado. El ahijado que trajo desde Pisco lo echó. Ahijados que han optado por contar la verdad ante la fiscalía donde han narrado que fueron los congresistas llamados niños los que los convocaron a Palacio de Gobierno para concertar nombramientos en el Estado junto a Pedro Castillo. No le temo a la justicia porque estoy consciente de mi inocencia. Sé que no ha hecho daño a nadie y espero que hoy colegas no tengan temor de qué han llegado los titulares de mañana o los noticieros sino que actúen con la razón y justicia. Quisiera saber si conoce a Jorge Palomino Cordero. No. ¿No ha tenido usted comunicación? No. ¿De ningún tipo no lo ha visitado acá en el Congreso de la República? A mi oficina creo que sí. ¿Sí lo conoce entonces? Pero no es como digamos maquina a la derecha, ¿no? No, yo no estoy hablando de la maquinación de la derecha le estoy preguntando si lo conoce o no. Ustedes saben y ustedes son trabajadores de la derecha y todo esto pues es forzado, ¿no? Una pregunta concreta congresista ¿lo conoce al señor o no? En una situación digamos de una coordinación con un alcalde sí, ¿no? Pero en persona no, pues. Aquí no hay nada forzado ni maquinado el propio Jorge Palomino Cordero ha narrado cómo ocurrieron los hechos y reconoce que llegó a Palacio por invitación del parlamentario Jorge Luis Flores Zancachi invitación directa y personal En la ciudad de Puno me encontré circunstancialmente con el congresista Jorge Luis Flores Zancachi a quien conozco cuando realizaba su campaña para ingresar al Congreso de la República Mi pregunta es concreta congresista ¿lo conoce al señor o no? Personal pues sí, directamente ¿no? Me hace una invitación para una entrevista personal en Palacio de Gobierno el 14 de septiembre del 2021 que me iba a realizar el presidente de la República Pedro Castillo para que evalúe la posibilidad de ocupar un cargo en la administración pública también me dijo que prepare mi currículum vitae Las pruebas y los testimonios directos contra estos congresistas sin embargo no fueron tomados en cuenta al momento del blindaje nada impidió que los niños fueran salvados Otorongo no come Otorongo Los niños sí concertaron en Palacio de Gobierno nombramientos sí coordinaron reuniones con el mismísimo Pedro Castillo para obtener su cuota de poder El 5 de enero me llamaron insistentemente de un teléfono desconocido y se identifican que eran del Ministerio de la Producción y me dice que había sido designado como Director General del Desarrollo Empresarial en dicho Ministerio Son los propios ahijados de los niños quienes hoy los desmienten quienes han corroborado con sus testimonios lo que realmente ocurrió sin rubor en la cara seguirán diciendo que no pactaron nombramiento con Pedro Castillo que no llevaron a sus elegidos hasta Palacio de Gobierno que no canjearon sus votos a cambio de cargos en el Estado ¿No fue usted a Palacio con el señor Javier Pérez No, reviene en mi registro yo entré no sé si antes o después pero no hemos coincidido en Palacio de Gobierno ¿No coinciden el mismo día en Palacio de Gobierno? Lo que pasa es que tú puedes coincidir el mismo día con varias personas ¿Coinciden con la misma hora? Pero no hemos coincidido en la misma reunión ¿Con miedo? Sí, exactamente no hemos coincidido en la misma reunión El Congreso ha salvado a parlamentarios que todo apunta habrían cometido delito Los hechos ya hablaban por sí solos las contrataciones también y ahora los ahijados de los niños se suman a esas declaraciones a esas confirmaciones a pesar del blindaje De otro lado Susana Villarano